¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pen Show Party! ¡Suscríbete al canal! 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 El pala Conmigo Ven a la cama Ven a la cama ¿Cómo te llamas, hermano? Jesús Te voy a poner a ganar hoy, ¿oíste? Para que sepan Mira, aquí estamos haciendo un juego Escúchame Aquí estamos haciendo un juego El juego es fácil Se llama tijera, papel o tijera ¿Me entiendes? Pero Es Beso o cachetada Escúchame esto Aquí entonces El mismo juego Vamos a jugar un juego hoy Es Piedra, papel o tijera Escúchame Mira Si tú ganas Le tienes que besar a él Y si tú ganas Le tienes que dar una cachetada a él Lo cuento Una sola oportunidad Fácil ¿Cómo y tranquilo? ¿Cómo es tu nombre, mamá? María ¿Y el tuyo, hermano? ¿Cómo? Jesús ¿Cómo lo estás pasando? ¿Y tú? Esto está muy bueno Fuego Pé, activa Ya sabes Si tú ganas Si tú ganas lo cacheteas Ya sabes Si tú ganas lo ves Dale, Pé Activo Vamos a hacer esto Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pila, pila Uno, dos, tres Otra, otra Otra, otra Uno, dos, tres Y ahora Y ahora Y ahora Esta chica Mira La cachetada va a ser Recordándote Cada vez que este loco se escapó Cada vez Para las conversaciones de WhatsApp Recuerda No se las están duras Les voy a decir que no se las están duras Dale A la cuenta de tres Cachetada Uno, dos, tres Ganaron Aquí Reynoscu Seguimos, Balagra ¿Cómo están las gentes de aquí? Bien o qué va Calidad Dime amor, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Tú malo, cómo la estás pasando? Calidad ¿Cómo te llaman amor? Emily ¿Y tú? Bien o menos ¿Cómo le llamas? Eduardo Eduardo ¿Cuántos años tienes? Veinte ¿Tú? ¿Tú? ¿Años? Veintiuno Acérquete para que me escuches ¿A qué te dedicas mi amor? Que trabajas Igual en estudio también ¿Qué estudias? Fisioterapia El agua Pienseme de treco Está de cuarto ¿Y tú malo, a qué te dedicas? Comerciante Comerciante ¿Qué fino o malo que le eche ahora? Así mismo Escúchame algo ¿Qué? Mira, escúchame, ¿ustedes son algo así como amigos? Sí, somos amigos Ok, vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego Un jueguito Vamos a jugar algo sencillo A jugar para money Tijeras, papel o tijeras El juego se llama Tijeras, papel o tijeras, cachetada o eso La vaina es así Si tú ganas, lo tienes que cachetear Discúlpame, pero si tú ganas, te ganas un peso en el cachete Voy a ti, voy a este hombre Vamos a ganar Este hombre, le tengo todo el apoyo a él Ya pues, vamos a jugar Uno, dos, tres ¡Voy a la chica! Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Voy a la chica! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¡Ay! ¡Juego! ¡Válo! ¡El hombre está en ti! ¡Juego! ¡Tengo miedo! ¡No, no, jugando! ¡No, no, jugando! ¡No, jugando! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra, otra, otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Mano! ¡Pero qué pasó! ¡Va ayer, va ayer! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Bueno, mi amor Estamos con la ganadora aquí ¡No me lo vayamos! ¡Qué, no me lo! ¡Va ayer, va ayer! ¡Un, dos, tres! ¡Va ayer! ¡Va ayer, va ayer! ¡Va ayer, va ayer! ¡Va ayer, va ayer! ¡Uno, dos, tres! ¡Va ayer! ¡Va ayer! ¡Ve ayer! ¡Hermano! ¡Uy, hermano! ¡Va ayer! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Mano? ¿Cómo te llamo, Mano? Julio, Mano. ¿Y tú, mi amor? Verónica. ¿Cómo lo estás pasando esta noche? Escúchame algo. ¿A qué te dedicas, Mano? Estudio, Mano, Mercadeo. ¿Y tú, mi amor? Lo mismo, Mercadeo. ¿Ustedes son novios? No lo sé, tú dime. Claro, somos parejas. Vamos a un juego. Vamos a jugar un juego. ¿Ustedes saben que a mí me encantan los juegos? Vamos a jugar. Quiero papelotijero. No papelotijero. No papelotijero. Algo sencillo. Algo tranquilo. Pero el juego se va a hacer eso en tu cachetano. Si la chica gana, me cachetea. Pero si tú ganas, va a besar. A mí, bien. Escúchame algo. Voy a ti, Mano. Por allá me cachetearon. Cachetearon un pana, ¿pues? ¿Me entiendes? No quiero que se repita. Los hombres lo ganan. ¿Me entiendes? Vamos a poner en el medio. Algo chatete dentro. ¿Uno preparado? ¿Estás preparado? Bien. Muy bien. Aguantad tres. Uno, tres. Juega. Bien. Uno, dos, tres. Estamos con el perdedor aquí Hermano, quiere decirle una palabra a la cámara después del partido Bueno, que disfruten de la cachetada Está triste, está triste el hombre Vamos a hacer, pues Tú, mi amor, estamos con la ganadora en este momento Quiere decirle una palabra a esas mujeres que ganan siempre Y nos están viendo Que las mujeres siempre ganan Somos las mejores, somos las mejores Bueno hermanos, la cachetada Cachetada, por favor, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Ahora la besa, bésala, bésala Este trago es tuyo Adiós La vida o la suyo Buenas noches! ¿Estaban solitas por aquí? ¿QUÉ? Estaban solitas por aquí No, no estoy sola Así mismo, ¿cómo te llamo mi amor? Valentina ¿Cómo la estás pasando en la noche de Ocu? Bien, ¿con quién vendiste mi vida? Con mis amigos ¿Y tu novio? No tengo Me da calores, eso me da calores ¿Por qué no tienes? ¿Ah? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué me montan un cacho? Dile algo a esos hombres y huaputas que montan cacho ¡Pajúas de mierda, de pana! No montan cacho, por favor, no sean locos Amor, tengo una preguntita por aquí Por aquí Una ¿A qué te dedicas? Estudio del Arturo Micheleno ¿Qué estudios? Idioma ¿No te crees? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué? ¿Cómo estás hoy? ¡Fai, fai! ¡Fai, fai! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Fai, fai, fai! Esto no se puso en inglés tenebroso Mira ¡Fai, fai! ¿Qué te mando, mi amor? ¿Qué se me trae? ¡Quinto! ¡Quinto! Vamos un huevo tú y yo Pero entre cinco minutos Primero y principal ¿Cómo te gustan a ti los chicos? ¡Alto! ¡Flajo y moreno! ¡Moreno! ¡Flajo y moreno! ¡Flajo y moreno! ¡Que llegue! ¿Has besado alguna chica? ¡Me encanta! ¡Eh! 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 ¡Eh